Buenos días a toda la afición futbolera, especialmente a nuestros seguidores, a nuestra hinchada. Vamos a iniciar la semana al microciclo 14 y el sexto en esta modalidad después de los acontecimientos sucedidos y lo hemos realizado de la siguiente manera. Buenos días a toda la afición, a los hinchas del Atlético Santo Domingo. Nosotros queremos informarles que nosotros como cuerpo técnico hemos estado trabajando con todo el grupo de jugadores a través de esta aplicación. Hemos podido controlar los entrenamientos. Como decía hace un ratito Héctor, tenemos el microciclo número 14 y el número 6 después de toda esta para que se dio a nivel mundial y específicamente aquí en Santo Domingo también, donde hemos realizado trabajos intervalados, trabajos intermitentes, rutinas de cardio para todo el cuerpo, rutinas de abdomen, rutinas de lumbar, rutina para que trabajen piernas, trabajos de velocidad, trabajos con balón. Lógicamente todo esto enfocado para que los jugadores no pierdan su condición física. Entonces nosotros estamos controlando a través de esta aplicación los trabajos, controlándoles las rutinas, mandándoles ejercicios en tiempos, con pausas con todo. Así que para informarles de la modalidad de trabajo que hemos estado efectuando y en esta semana vamos a realizar, ya les estaremos comunicando. Bueno, los tendremos comunicados y mandarles nosotros palabras de aliento, palabras de ánimo, de fuerza, de resistencia, de esta situación difícil, complicada. Considerar que la responsabilidad de los míos hacia los tuyos es mía netamente y de los tuyos hacia los míos es tuya. Dios nos bendiga cada día y nos dé fuerza para superar este difícil obstáculo que sabemos que juntos podemos lograrlo. Y así contribuiremos como parte de la solución para poder vernos y poder disfrutar de esta nuestra pasión. Un fuerte abrazo y saludo para cada uno de ustedes. Así es, de la misma manera yo me despido, como decía Héctor, para animarlos, alentarlos, a no perder la fe que esto va a pasar y nos va a hacer cada día más fuerte. Así que un abrazo a la afición, a los hinchas, a seguir adelante en esta lucha. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.